hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy no vengo a contaros nada nuevo nadis y más nada 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 vale primero estoy chorreando porque la niña está aquí le encanta que esto me ayuda mucho con los paros más le va está ahí la tengo chorreando porque no hemos apuesto sorreando los de venga vamos a empezar la apuesta de 8 grande yo me apuesto a mí pero bueno ahí vamos mira cómo tengo los paros y quería hacer uno primero los paros están aquí la gloria bendita mira limpieza verdura mira limpieza verdura pan chorizo germinado combita bañerita su arpiste que coman de todo su gris mira el gris reforzado aquí tengo un poco de 25 kilos mira cómo están los paros están flipando qué pasa después esto después el año que viene cuando empiece la cría porque deba notar el que aguante bien la para está en medio recupera todo mira se ve lo ha hecho lo veo no está los paros bien condiciones está los paros increíble sobre todo los reproductores de los de ahí esto de aquí mira los marchos como los tengo ya mirad lo veo no mira que limpieza en plumas pero la pregunta del millón lo pondré queréis que críe robo mosaico este año es decir es decir obvio hace muy claro yo este año obedece y la verdad aquí en el aviario juan francisco burgos quiero ya 200 paredes de paro 200 literas de este tío está loco no porque me ha dedicado todos los días a coger y poner vídeos todos los días de poner vídeos y dedicarme a ellos de a la tienda un poquito ahí con la tienda tengo unos pedazos de profesionales a mí me encanta cría paro y mostraros venga cierro el grifo vale no desperdice más agua por fin vale venga y vamos a seguir estoy grabando vídeos vale tengo unos profesionales muchas gracias por darme la confianza que está muchísimas gracias vamos a seguir innovando marca nada siempre hay tirando para adelante y quiero quería mosaico de calidad pero depende de ti tú dirás si quiere mosaico calidad sí o no daré aquí un pequeño muestra aquí de un mosaico si más o menos de lo que la línea que quiero de mi gran maestro ricardo rodríguez nadales que no quiere salir en youtube no quiere salir no sé por qué a decir lo convenco y sale y me da la exclusividad a mí de uno de los mejores aviarios del mundo quiero y también sinceramente aviarios punteros cien por cien y lo dicho que y grabarlo claro pero ponerme con el mosaico pero no pero en condiciones ya por ejemplo 30 pareja pero punteras 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 ya sabéis que tenemos que no la primera vez explicado para ti ya todo un aviario puntero de coge paro llevar un campeonato concursar con un campeonato españa con 30 para al final no se hace nada pero los rola blanca voy aprendiendo estoy muy ilusionado con los arvinos y tener mis arvinos y tener esto un poquito país aquí para vuestro gusto para todo pero los coge tú tú es coge es decir cómo lo vamos a coger no poner nada los comentarios voy a dejar en el instagram vale lo voy a poner también los comentarios para que piche el instagram y va a poner en la publicación en la en el estado 24 horas vale cuando suba el vídeo queréis que críe rojo rojo mosaico de nuevo de calidad ponérmelo y le ponéis si o no en el instagram vale de la tienda al canario puntocom y me lo voy a poner en el instagram si sale el sí vamos para antes salen no por me dedico me tomo al vino más amarillo la blanca o ya veré pero para poner es que os voy a decir la verdad es que esto me encanta yo los par los noto que están muy bien porque me encanta me encanta yo no yo creo que me va bien porque a lo que hago me encanta le pongo pasión la verdad y aprendo de mis errores y con toda la humildad cuyo todo el mundo mira qué padre y ya os mostraré desde que ya va de para aquí como reproductora y preparar algunos truquitos más guay para la cría sinceramente me sigue mucha gente gracias yo creo que llegaré a los 80 mil suscriptores el mes que viene gracias por estar os pido muchísimas gracias por el recibiento de la tienda que la inauguración estáis todo invitado porque me esté viendo está invitado sea de donde sea de donde sea invitado vamos a una barbacoa enorme vale lo que pondré que me digan asistencia y más o menos para ver comprar o comprar 40 o 50 kilos de carne y poner dos o tres barbacoas que voy a hacer no de cerveza cerveza barbacoa esto que lo peor el ayuntamiento pero ya sabéis me estoy debiendo del tema queréis que crie robo mosaico sí o no mirar y miramos tengo los para mirar 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 lo van a mirar por cierto la para de los cristos de los llevo un buen tío y se murió antes de que de esto se murió se murió porque con el que está se murió se murió y hacerme caso un saludo no voy a decir el nombre vaya que la gente no pero por el buen esto que tuvo que se quería llevar la para se la quería llevar para intentar darle un mejor vida se murió antes de enviarlo se murió vale obviamente le dio otro otro porque a mí no me gusta nada y se lo quedó vale pues mira 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 como la espadarita a mí me encanta se están curando todo ahí tiene su manzana tienen de todo aquí comen de todos de todos de todos mira 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 cómo comer evitas que mira no pasa lo veis está germina ahí miráis ahí mira allí no para dónde comer ahora después dentro de una horita que lo quito pero mira mira cómo comen los machos y mira ahí lo veis los machos un poquito mirad 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 los perlados negros perlados son endorbitas ahí para eso eso es fundamental si todos los días le pongo sus bañeritas le pongo tengo dos bañeras una más vieja esta tiene diez años la bañera dos otros dos otros dos y otros dos cada cuatro días están bañando cada cuatro días le toca a ellos de mañana uno dos tres cada cuatro días están bañando dos veces en semana más o menos se pilla no dos veces cada semana señores lo dicho ponérmelo por instagram que lo voy a poner en la descripción y tú pones ramos hay cositas ramos hay edad de paro que tengo cada vez más sabe y me gusta aprender porque aprendo los ramos hay que no soy nuevo tengo un gran maestro por detrás de ahí me traeré muchísimos ejemplares obviamente porque para mí es de los mejores criadores del mundo incluso más que ñoño porque sabe tela 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 la verdad ñoño para mí el aviar es más bonito pero es que sabe más para mí es mi maestro que rey ser rodríguez nadal lo digo aquí les mando un gran saludo vale pues hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo y ponerlo por el instagram muchas gracias gracias por estar ahí